Sintonizanos todos los días Sintonizanos todos los días Prendete con el compa Tony ABCK Radio Que no encuentres un amor tierno, sincero Y cada hombre que aparezca en tu camino Ya no es tú que se nos en tu cuerpo Es cuando pidas perdón y en vez te ignores Que te ofenden, que te humillen Día a día, noche a noche hasta que llores Que estés triste y que no te dé consuelo Que te arrastre por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie se va como yo Para que regreses La nueva vida Que cuando pidas perdón Siempre te ignores Que te ofenden, que te humillen Día a día, noche a noche hasta que llores Que estés triste y que no te dé consuelo Que te arrastre por el suelo Que te arrastre por el suelo Para que regreses Para que regreses Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie se ame como yo Para que regreses Para que regreses Para que regreses Ojalá que regreses